Bueno, pues les quiero decir que me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, gracias a todas las personas, los patrocinadores que hicieron posible este festejo. Nosotros en el Víctor Eros siempre estamos al pendiente de que ustedes tengan las mejores condiciones de vida que pueden. Pues me da mucho gusto también festejar no solamente los cumpleaños, pero ya en el amor de la amistad que fue desde poco tiempo.